estamos llegando a final de mes y ha salido la actualización beta con las novedades para el mes de mayo vamos a verlas adelante al intro hola a todo el mundo yo soy oberto les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto estamos llegando a final de mes y como ya viene siendo habitual en home assistant ya han sacado la versión beta para la actualización del mes de mayo hay bastantes novedades hay algunas de interesantes y hay algunas que nos harán romper la cabeza vamos a repasarlas bueno ya en home assistant lo primero que nos llama la atención es que tenemos una lupa aquí arriba la esquina derecha se le damos aquí pues es un buscador de dispositivos podemos buscar cualquiera de nuestros dispositivos y aquí los tendremos podemos buscar por aquí o podemos escribir aquí aquí por ejemplo pues yo buscaría mi eco show ya lo tendría aquí es una forma rápida de poder acceder a nuestros dispositivos ahora sin salir de aquí vamos a ver este enlace el server controls que es donde vamos para verificar el código cuando hemos hecho algún cambio si yo le doy aquí el server control resulta que ha desaparecido y esto ya no funciona quien tenga creado este enlace pues ya lo podrá quitar porque ya no va a funcionar y donde tenemos el server control o sea donde tendremos que ir ahora para verificar nuestro código pues tendremos que ir a herramientas de desarrolladores y ya no se va a llamar server control sino que se llama yam configuration aquí es la última opción entramos aquí y vemos que tenemos para verificar el código pero ya verificarse es exactamente lo mismo que antes y si está correcto pues ya le podríamos dar en reiniciar y ahora me voy a ir al menú de configuración que nuevamente nos lo han cambiado si hace tres o cuatro meses lo reorganizaron todo y fue todo nuevo ahora lo han vuelto a reorganizar vamos a ver las principales diferencias vale y aquí tengo una comparación de menús que he creado entre el que teníamos hasta ahora y el que tendremos a partir de esta actualización lo primero sigue siendo el home assistant cloud y después sigue siendo el dispositivos y servicios pero si nos fijamos ya en la descripción de lo que incluye vemos que aquí están los ayudantes o sea los han quitado de automatizaciones que antes los teníamos aquí en automatizaciones ya los tendremos en dispositivos y servicios en cambio en automatizaciones lo que han hecho es agregar los planos que antes tenían una entrada específica para los planos ahora los han metido dentro de automatizaciones ya tenemos áreas y zonas antes teníamos personas y zonas no teníamos las áreas por aquí después pues han creado una entrada con áreas y zona no sé si puede llegar a confundir un poco a alguien esto de áreas y zona todo junto pero ellos lo han agrupado así después teníamos el complementos copias de seguridad y supervisor ahora simplemente tenemos complementos paneles de control sigue siendo igual está exactamente lo mismo teníamos las etiquetas que también sigue siendo exactamente lo mismo y antes teníamos personas y zonas como hemos dicho y ahora tenemos solo personas este también lo han individualizado y después tenemos uno de nuevo que sistema que es donde están las copias de seguridad verificar registros y reiniciar tu sistema y antes teníamos en configuración aquí abajo ya tenemos acerca de que nos va a dar información de nuestro sistema vamos a ver un poco este menú pues ya estando en el menú bueno vemos que aquí aparecen las actualizaciones cosa que ya estaban haciendo hasta ahora y bueno como decía pues en dispositivos tenemos los ayudantes aquí arriba también un aviso a navegantes es que de momento me ha dejado de funcionar el alexa media player o sea con esta actualización en hacks no hay absolutamente ninguna novedad para instalar y el alexa media player de momento no funciona imagino que cuando saquen la versión estable lo habrán solucionado pero ahora con esta primera beta no funciona en automatizaciones pues como he dicho tenemos los planos áreas y zonas y bueno aquí tenemos las áreas que esto ya estaba antes esto ya está creado de antes y zonas pues también tenemos las zonas a simplemente lo han unido en un mismo sitio complementos tenemos el complemento solo antes teníamos servicios y no sé qué más aquí a simplemente tenemos los complementos paneles y etiquetas es exactamente lo mismo personas pues solo tenemos personas y usuarios en sistema tenemos todo un submenú tenemos para buscar actualizaciones o ver qué actualizaciones tenemos pendientes registros todos los registros de errores pues los tendremos aquí copias de seguridad pues nos lleva a ver las copias de seguridad que tenemos creadas aquí podemos configurar la analítica si la queremos compartir o no información de nuestra red de información de almacenamiento información del hardware salud del sistema que bueno nos dice cómo está nuestro sistema y configuración general y aquí pues podemos configurar el nombre de nuestro home assistant la zona horaria la altitud y si queremos utilizar el sistema métrico o el imperial ahora me voy a ir a crear una automatización nueva y ahora como desencadenante tenemos la opción de calendario aunque me aparece aquí arriba de todo calendario podemos poner que calendario de los que tenemos creados con google este mismo y cuando inicia un evento en el calendario familiar pues será un desencadenante así podemos crear alarmas por ejemplo para cuando tengamos alguna entrada en nuestro calendario si no tienes integrado tu calendario de google y lo quieres hacer aquí arriba y abajo en la descripción te dejo un enlace de cómo hacerlo también como novedad en automatizaciones hasta ahora pues si tenemos una automatización con muchas acciones si por ejemplo la segunda da un error y automáticamente para la automatización pues ahora no ahora se saltará esta que da error y continuará con el resto de acciones que tengamos programadas también como novedad ya que estamos en acciones si nosotros aquí tenemos por ejemplo 10 acciones hasta ahora pues ya las lleva ejecutando en orden la primera la segunda la tercera la cuarta ahora no ahora las va a ejecutar todas a la vez aunque tengamos 10 ejecutará las 10 acciones a la vez y no una detrás de otra como estaba haciendo hasta ahora y sin salir de las automatizaciones voy a borrar esto del calendario si yo le doy en añadir desencadenante voy a estado ya en entidad voy a agregar una entidad mismo y vemos que me da opción de agregar otra entidad y otra entidad antes lo teníamos que hacer por separado y crear como varios desencadenantes ahora dentro de una de uno mismo podemos poner todas las entidades que queramos y si se cumple pues cualquiera de éstas se va a ejecutar y otra novedad que me parece bastante destacada es que a partir de ahora el segundo domingo de cada mes la base de datos de nuestro home assistant se va a compactar esto lo hacen para que ocupe menos espacio y para que nuestro home assistant funcione mejor de forma predeterminada se hará así cada segundo domingo de mes y si queremos desactivar esta opción lo podremos hacer a través del código YAM que después en el vídeo de novedades ya vamos a ver cómo hacerlo para quien quiera desactivar esta opción y regresando a home assistant otra novedad que me parece bastante destacable voy a herramientas de desarrollador voy a estados y aquí voy a seleccionar una zona entidad hogar mismo en la actualización pasada dijimos que ahora las zonas tenían estado y que el estado era el número de personas que estaban en cada zona pues bien ahora a esto le han añadido unos atributos y es de personas así podremos saber cuántas personas hay en cada zona y gracias a estos atributos pues sabremos quién está en la zona y bueno pues hasta aquí el avance de novedades del mes de mayo ya cuando salga la versión definitiva vamos a hacer el vídeo de novedades del mes y un repaso más exhaustivo alguna de estas novedades espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí la decha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecnoifoto un saludo